La Antigüedad La Antigüedad La Antigüedad La Antigüedad Bueno, vamos a continuar entonces con la Antigüedad, con la Economía en la Antigüedad y nos vamos a referir a la importancia de la obra pública en la Antigua Roma, ¿no es cierto? La obra pública, a diferencia de los griegos, los romanos se destacaron por las numerosas obras públicas que van a generar una infraestructura una infraestructura de servicios que también va a permitir un desarrollo económico, como es evidente ¿Qué tal? Entonces, bueno, un régimen imperial como los romanos bueno, era muy importante, es muy importante lo que es la obra pública militar por lo cual, simplemente voy a mencionar el desarrollo, la inversión que implicó en mano de obra posiblemente esclavista de las murallas militares a medida que el imperio se fue expandiendo había que poner un límite frente al enemigo aún no conquistado, que son las murallas militares y la ciudad romana la ciudad romana tiene un origen en el campamento romano, en el Castro cuando los romanos llegaban a un lugar lo primero que armaban era el campamento militar donde trazaban dos avenidas una de este a oeste, que era el de Cumano y de norte a sur, que era el Cardo y en la intersección de las dos avenidas se ubicaba la tienda del centurión o del comandante que luego, con el pasar de los siglos se transforma en la ciudad la mayor parte de la ciudad de Europa occidental tiene un origen romano por lo cual, en el centro se conforma el foro el foro romano el foro romano, a diferencia de la polis griega integra la parte sagrada el templo con el mercado con los palacios de gobierno está todo integrado en el mismo espacio en el foro a diferencia, recuerden ustedes en la polis está arriba el acrópolis donde está la parte sagrada y en la polis el agora la estoa las cuestiones mundanas o profanas en la ciudad romana está todo integrado excepto, bueno la industria de la recreación todo lo que está vinculado a la industria del espectáculo que siempre está en la periferia por la movilización de masas que implica la organización de un evento de un espectáculo entonces el anfiteatro el teatro en la periferia pero toda la cuestión vinculada al intercambio al mercado a la parte gubernamental y a la parte sagrada en el mismo lugar en el foro lo que va a dar origen después en la ciudad moderna y más las ciudades muchas ciudades de América Latina que se basaron en las leyes de India cuando se hicieron las leyes de India se tomaron como modelo en gran parte las ciudades del sur de España que habían sido fundadas por los romanos por lo cual no es que nuestra ciudad de Buenos Aires haya sido fundada por los romanos pero tiene su cardo y su decumano ustedes saben una avenida de este a oeste la más importante que es la avenida Rivadavia que divide a la ciudad de Buenos Aires entre el norte y sur y la avenida más reciente terminada hace muy pocos años que es la avenida sur-norte que es la avenida 9 de Julio bueno otro tipo de obra civil en los romanos son los grandes edificios civiles para el intercambio comercial para mercados para el marco institucional que implica la justicia que son las basílicas ¿no? perdón las basílicas que son edificios de gran tamaño de uso civil ¿no? hoy tienen una connotación religiosa porque en algún momento las basílicas fueron donadas a los cristianos por algún emperador que se convirtió al cristianismo y se transformaron en iglesias pero las basílicas las vías las vías de circulación ¿no? los puentes todo lo que hace a la infraestructura del transporte tuvo un gran desarrollo en la antigua Roma especialmente porque los romanos a diferencia de los griegos no solo tuvieron puertos sino que el diferencial que tiene la economía romana frente a la griega que no solo tuvieron puertos comerciales sino que se metieron adentro del continente entonces los romanos entraron al continente no se quedaron en las costas para lo cual desarrollaron un complejo sistema vial ¿no? en donde lo más importante en una ruta es lo que no se ve es decir todo lo que es hacer el contrapiso a la drenación de los caminos por lo cual las rutas romanas llegaron a durar hasta la actualidad en un estado aceptable de conservación casi más de 2000 años en algunos casos bueno lo que no pasa muchas veces cuando los políticos ponen en nuestras rutas una capa asfáltica muy finita que después de las elecciones ya se erosiona porque lo más importante de un camino es lo que no se ve lo que los romanos contemplaron lo más importante para nosotros es la infraestructura sanitaria ¿no? que herencia de los romanos por ejemplo la ciudad romana tenía agua potable regada por acueductos en el caso de Roma una docena de acueductos sistema de acueductos está basado en las complejas formas de la ingeniería civil romana que ya hemos hablado el arco la arcada y demás en donde justamente a pesar de su aspecto frágil el hecho de que haya unas técnicas constructivas de cierta sofisticación como es el arco integrado porque pequeñas piedras que son más resistentes a los movimientos telúricos los acueductos han estado en pie hasta la actualidad de manera tal que el acueducto brindando agua potable a la ciudad determinó una calidad de vida muy superior a lo que después hubo en la edad media cuando se destruyeron los acueductos con las invasiones bárbaras acuérdense que en el siglo XIV la peste más grande que hubo en la historia de la humanidad era la peste bubónica ¿no? por cuestiones también infectocontagiosas y demás pero en las ciudades romanas teníamos obra pública obra pública posiblemente con trabajo de esclavo esa agua potable desembocaba en grandes baños grandes baños que son las termas que no solo cumplían una función propiamente de la higiene sino que también contribuía a otro aspecto poco estudiado de la antigüedad romana que tiene que ver con la industria con el tiempo libre que es la terma no solo un lugar de higiene sino un lugar de tiempo libre que es el antecedente lo que hoy vendría a ser un club social o un spa ¿no? la terma tenía salas para para el esparcimiento muchas de estas termas después se transformaron en iglesias con el correr de los siglos pero por ejemplo las termas de Dioclesiano las termas de Caracal son inmensas basílicas con bóveda de medio cañón con arcos con todo lo que la ingeniería civil romana llevó adelante pero bueno posteriormente muchas de ellas por ejemplo las de Dioclesiano Miguel Ángel Bunarote el famoso Miguel Ángel la transformó en una iglesia pero fíjense la escala colosal que nosotros a lo largo del tiempo especialmente con la revolución industrial cuando empezó el ferrocarril el modelo de la basílica el modelo de la gran terma con bóveda de medio cañón se tomó como modelo durante el siglo XIX para la construcción de terminales ferroviarias en Europa lo van a ver es muy notorio y también bueno nosotros más cerca nuestro a principios del siglo XX la terminal del Roca en constitución ¿no es cierto? también con todo el aspecto romano bueno ya mencionamos que hay una sofisticación hay toda una mano de obra calificada que trabajaba dentro de las termas vinculada al cuidado del cuerpo salas calientes salas frías bueno todo un trabajo que sería largo ahora explayarnos que tiene que ver con mano de obra especializada en refrigeración de salas en calefaccionamiento por supuesto esto fuera de lo que es la industria de la electricidad ¿no? por otros medios las letrinas otro invento romano una tabla con orificios donde debajo corre una canaleta y que la gente podía ponerse a conversar a hacer vida social mientras cumplía con una cuestión fisiológica fundamental para tener una buena salud ¿no? también la letrina era un lugar de encuentro social y por supuesto la cloaca la cloaca que permite que una sociedad pueda sacar las aguas negras fuera de circulación y mantener un estado de salud recuerden que la Argentina la ciudad de Buenos Aires estuvo en 1871 1870 tuvo grandes epidemias que interrumpieron la vida económica y que transformaron el perfil social de nuestra ciudad porque tampoco teníamos ni agua corriente ni cloaca ¿no? eso viene muy tardíamente en nuestra ciudad a fin del siglo XIX ¿no? bueno la cloaca máxima en Roma sigue existiendo nosotros estas son las cloacas de la época de Sarmiento después de la epidemia de fiebre amarilla que todavía siguen funcionando y bueno nuestra realidad es que hay un 22% de nuestra población que no tiene ni agua corriente ni cloaca en la actualidad ¿no? pero los romanos si lo tenían no tiene la общеa no tiene como no tiene Gracias por ver el video.